La primer caminata espacial norteamericana se realizó en junio de 1965. Los especialistas sabían que el espacio es el ambiente más inhóspito, extremo y brutal que la humanidad haya enfrentado, con temperaturas que varían desde los 140 grados centígrados a los menos 163 grados centígrados. No hay atmósfera que proteja de los rayos X y ultravioleta que producen cáncer, quemaduras severas o incluso ceguera, sin aire que respirar. ¿Cómo sobrevivir a tales condiciones? Aún sabiendo todo esto, hace más de 50 años la NASA se propuso una meta, crear un traje que permitiera a una persona salir de la nave y protegerlo del espacio. Para ello, la NASA tenía que prever y resolver miles de escenarios y problemas que nunca nadie había resuelto. ¿De qué material tendría que ser el traje? ¿Cómo llevar oxígeno? ¿Cómo proteger los ojos de los rayos UV? ¿Cómo comunicarse con el astronauta cuando estuviera fuera de la nave? Todo debía preverse y calcularse, ya que no habría manera de rescatar al astronauta si algo salía mal. En junio de 1965, el astronauta Edward White fue el elegido para salir de su nave en el espacio y hacer la caminata espacial. Tuvo que entrenarse por meses para hacer algo nunca antes hecho, dar un paso hacia lo desconocido. A pesar de todas las previsiones y estudios para la misión de White, solo tenía un 30% de probabilidad de éxito. Al momento de salir de su cápsula espacial llamada Gemini, White pronunció Esta es la mejor experiencia, es tremendo. Durante los 20 minutos que White estuvo fuera de su nave, sin más que su traje para protegerlo del vacío del espacio, sudó casi 2 litros de agua debido al esfuerzo físico. Aún así, Edward White describió la experiencia como extremadamente divertida. Con los resultados de esta hazaña, la NASA hizo grandes mejoras. Se creó un sistema eléctrico de calefacción y refrigeración en los trajes que protegería más a los astronautas de los cambios de temperatura. Se rediseñaron las cápsulas y naves espaciales con asas y agarraderas que les ayudarían a los astronautas a sujetarse y moverse a través de ellas. Gracias a esto, los astronautas actualmente pueden realizar trabajos de reparación e instalación de equipos fuera de la nave de forma segura. Aún existen muchos problemas a resolver si queremos que los trajes sean más seguros y funcionales para los astronautas. ¿Y tú, saldrías a dar una vuelta?